Y tras ser reportada como desaparecida en el municipio de Escobedo, una mujer fue encontrada sin vida en Tijuana, Baja California. La víctima fue identificada como Stephanie Fernanda Barajas, de 25 años, quien fue vista por última vez el pasado 14 de mayo en la colonia Villa de Los Ayala. Aunque la Fiscalía General aún no confirma el hecho, sus padres lo dieron a conocer mediante las redes sociales, pero no se detalló la forma en que murió. El reporte de búsqueda sigue vigente debido a que continúan los procesos de pruebas científicas y reclamación del cuerpo.